El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante acuerdo, ordena a servidores públicos de la rama judicial retornar actividades. Con la declaratoria del Estado de excepción por urgencia manifiesta, el Gobierno Nacional decreta y regula lo que tiene que ver con el acceso a la justicia a través del Decreto Reglamentario 564, expedido el 30 de marzo del presente año, el cual en sus consideraciones expresa taxativamente que desde el día 16 de marzo de la presente anualidad quedan suspendidos los términos de caducidad y de prescripción en las diferentes jurisdicciones. Llámese jurisdicción familia, llámese procesos que se llevan en la jurisdicción contenciosa administrativa, los que se llevan en la jurisdicción laboral o los que se llevan en la jurisdicción civil. La excepción a la regla es la jurisdicción penal porque se trata efectivamente de temas de libertad. Así, al igual que con otros derechos fundamentales, acceso a la salud, acceso a la educación y una cantidad de temas que revisten importancia para nosotros en cuanto a nuestro desarrollo particular, en cuanto a nuestro desarrollo económico, en cuanto a nuestro desarrollo social, el Gobierno Nacional ha venido pidiendo, por así decirlo, regulando o ampliando el acceso a la justicia.